De monólogos en Music Factory, porque Pedro nos trae muchas sorpresas y esta noche nos ha traído aquí a este personaje. Porque vamos a decir personaje, porque es el aberroncho. Sí, soy el aberroncho, lo que pasa es que le estaba contando a Pedro que según en cualquier sitio le gusta más Ricardo Boquerone. Y me encanta, no quiero pensar en el amor, o sea que esto es cuestión de cada vez que saques un personaje que le imiten. Oye, pero en casa yo creo, le vamos a llamar más familiar, más Paco Collado. Paco Collado, Paco Collado. Perfecto, bueno lo conocemos, eso sí, por este cuerpazo que no hombre, le conocemos por Cruz y Raya, por José Mota, el famosísimo José Mota, íntimo amigo tuyo, ¿verdad? Que has tenido una extensa carrera junto a él. Claro, llevo 30 años, yo empecé en el año 87 de amigo con él y en el 90 empecé a actuar en los Mamachito, Tutti Frutti y en Telecinco. Esas amistades, ya nos las apuntamos. Y en el medio hice Lluvia de Estrellas invitando a Juan Manuel Serra, que me lo ha recuerdo Pedro hoy. Hice también el Mississippi con Pepe Navarro, he hecho cuatro torrentes, la dos, la tres, la cuatro y la cinco. Jamemate en equipo Jaa, ahora hemos estado sin rodeos con Maribel Verdú y Quique San Francisco. También la última. ¿Por esto que dicen que entregues solo una hoja de currículum a ti no? No, no, ya, yo la mía. Imposible. Claro, yo empecé con 17 años, con lo cual hace una barbaridad de tiempo y tal, haciendo teatro, ¿sabes? Y ahí ya hice de todo, estuve también de cantante en un grupo de Rose, Baba y Caldo, hace ya mil años, ¿sabes? Más heavy, más heavy, que por eso hago hace... No te imagino, ¿eh? No ves cómo le da a ACF. Bueno, Highway to Hell y todo esto. Sí, Highway to Hell. Vaya, 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 pues nada, actor, cantante, monologuista, humorista y bueno, que también estuvo en 2013 en Me resbala, que se te ha olvidado. Sí. Te la tengo ahí apuntada. Cinco Me resbalas hice. Venga, no me lo voy a tomar como indirecta. Con Floyd, no, estuve con Floyd, con Vicky Nadal, con, bueno, Arturo Val, que lo presentaba, claro, ¿sabes? Con Edu Soto, bueno, un montón de compañeros, la verdad es que lo pasamos muy bien. Muchas veces, cuando empezaba con lo de la Berroncho, ¿sabes? Me decía, hace el personaje ese que haces tú, tío, y tal. Y entonces se ponía a mi lado y empezaba yo, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y José se meaba y me decía, pero yo no sé, tío, si parece, tío, un oso polar. Tío, es que sí. O sea, que empezó así la cosa, ¿no? Lo de la Berroncho, del cachondero. Empecé a hacerlo y tal, cuando estaban todavía los dos juntos, Cruz y Raya, hacía el personaje, se reían que no veas, y cuando ya se quedó José Mota solo, me dijo, hace el personaje. Yo digo, a ver, abejarruco, tal, a ver, y digo, a Berroncho, y se quedó a Berroncho. Y se quedó así. Si te digo que me invites a Pedro, ¿cómo lo harías? Pedro, Pedro es un poco, bueno, de verdad, vamos a hacerlo, mira, mira, entonces, vamos a ver. Paco, tú te vas a subir, yo te voy a poner a ti esto, y entonces, o sea, es energía pura, yo se lo he dicho. Además, le dije… ¿Qué te parece, Pedro? Lo ha aclarado. Es energía pura. Además, le he dicho que se parece, vamos, pero un montón, con otro, pero se lía el hermano de Javier Bardem. Es cierto. Por favor, por favor, no me digas que no. Más de una cosa terrible, mundo incierto, felicidad, momento y futuro incierto, el foco, la guan, un cherta, karma, sonata, divento, nuestra pico, la vida, nuestro grande cuore. Un vuelo procedente de Aster en la su entrada a las 22.45. Tú dices, por el culo de la Inco, coño, esta es la misma de antes, ¿sabes? En un taxi, te dice, algún taxi más para la calle Alcalá, gracias. Tío, coño, está en todos los lados esta mujer. En el corte inglés, rebaja sobre rebaja son muebles de cocina. Claro, yo me imagino, ¿sabes? Que ha llovido esta mujer y va con su hijo por el parque. Y le dices, no corras tanto, Carlitos, te vas a manchar de barro. En un funeral, va la mujer y le dice, qué pena, qué dolor, qué dolor, qué pena. Tú imagínate esa viuda, se cagan sus muelas, tío. Dice, lo siento, dice, no, déjalo tumbado, si está mejor. O sea, acojonante. Y ya la hostia sería echando un cali, tío. Está haciendo la voz y le dice al marido, ah, 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 dámelo todo, Antonio, dámelo todo, mi vida. Pero a mí lo que me gusta es la paracernaria que hay alrededor. O sea, sale el torero y llama al toro y hace así. ¡Eh! Si te ha visto no vas a entrar. Tú hubieras quitado 500 pasos. Es acojonante, tío. Si además, es que además sale el toro, ¿eh? Y el empresario le dice, bicho, que sale el torero. A por él. ¿Sabes? Siempre va uno que va borracho, tío. Y cuando está todo el mundo, que da la vuelta al ruedo, que da la vuelta al ruedo. Y dice, sí, a ver si me toco la sombra, cojones. O sea, es acojonante, macho. Los picadores. Perdona, ¿no hay picadores delgaos? Coño, tú imagínate ese caballito que lo ponen como una mesa camilla, tío. ¿Sabes? Que de verdad que el caballo está para matarlo al pobrecito, tío. ¿Sabes? Y aparece en la puerta de chiqueros el picador con la lanza, ¿sabes? El gorro que parece Don Quijote y Chagas Pachos. ¿Sabes? Pero eso, ¿qué protección tiene? O sea, si yo hincho un cuchillo, ¿se parte la hoja? Sí, sí, pero cállate que hay algunas que miran debajo de la cama a ver si está el asesino. ¡Pero no le despistas, coño! Imaginemos que esté el asesino debajo de la cama. Hola, Kai, buenas noches, buenas noches. ¿Qué hace? Pues aquí, que vengo a matarla.